No quiero que venga más, boludo. Si la pibe está laburando, boludo, ¿qué es el problema? Tenés que dar la oportunidad a la gente en los medios también. Nosotros tampoco somos... Ya estamos en la vida. Bueno, momento lindo, momento emotivo, momento de homenajear a nuestro artista preferido. ¿Quién es nuestro artista preferido? Lucas Friedman, el nieto de Milton Friedman. No, no soy nieto. El exponente del neoliberalismo. Ha llegado una vez más a nuestros estudios Cintia, preciosa, preciosa. Se te ve cada vez mejor. ¿Fuiste a la esteticista que te pasamos? No. Ok. Porque tiene un acné en la espalda muy, 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 muy grande. Bueno, no quito saber. Hola, Cintu. Que nos mostró la vez pasada y que yo le dije que Susana la salvaba. Hola, Cintu. ¿Cómo anda? La presidenta de las Friedmanitas. Muchas gracias. La única presidenta. Sí, sí, la presidenta. Sí, sí, es la presidenta, ¿no? Me gusta el peinado que me hizo en Luqui. Me encanta, Cintu. Está servosa. ¿Qué pasó? No, es Maxi. Es Maxi. Es Maxi. Tranquila. Es Maxi que está atrás. Es que está la producción... Yo me veo reflejada. Sí, es un productor que está atrás, que está laburando, que está del otro lado del vidrio. No pasa nada. Sí, por las dudas no la distraigan. ¿Qué? ¿Qué? No me gusta esta cortina que me ponen. ¿Cantaste un toque, no? ¿Recién? ¿O estoy loco? Yo soy así, ¿cantaste? ¿Quién eligió esta cortina? ¿Quién fue? Lucas. No, no la elegí yo. Y puso específicamente la música de Misery porque se trata de una fan que homenajea a su ídolo. No hagas eso, por el amor de Dios. Quiero que pongan... ¿Por qué no podemos ser amigos? Esa que dice... ¿Por qué no podemos ser amigos? 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 Sí, de Smash Mouth. Está bien. Ahí la estamos poniendo. ¡Gracias! Me encanta. Pero no tiene nada que ver esto con vos porque vos querés ser amiga de Lucas. Yo soy su mejor amiga. Si él me deja, soy su mejor amiga. ¿Estarías en todo? Ya estoy en todo. Todo lo que él te necesita. ¿Le pondrías el hombro para llorar en el caso de que él esté enamorado de otra chica? Que no seas vos, claramente. Obvio. ¿En caso de tristezas amorosas que le pueden llegar a agarrar con su pareja o algo así? Yo estoy... Sobre todo eso me interesa porque ahí es donde se mide la amistad de verdad. Yo estoy siempre, desde siempre. Bueno. Me está incomodando. ¿Sabés qué significa desde siempre? No, yo no sé bien. ¿Desde cuándo? Sí, desde siempre, desde cuándo. Desde siempre. ¿No estuviste? ¿Cuándo fue? Porque hubo una vez que contaste como que a los 12 años lo viste en la costa. Y ya ahí me confundí un montón porque entonces no... Pará, sin tumbar, no hagas eso. ¿Esto qué es un orgasmo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se trata? No seas soes. No seas soes. Soes. Oh, Dios. Bueno. A palabras de gente que estaba... Gente extrema. ¿Qué? ¿Qué? ¿Luki? ¿Qué? ¿Vos no te acordás? Pero yo estoy desde hace mucho tiempo en tu vida. ¿Desde cuándo, Cinto? No sé, no quiero saber. ¿Desde cuándo estás en mi vida? ¿Mostrale producción? ¿Qué cosa? ¿Mostrale producción? A ver. Foto de Luki. Luki es el de la punta izquierda, ¿no? ¿O vos sos el que está con la vincha de azul? No, yo soy... Es como cuatro Luquis. No, este soy yo. ¿Y el de la izquierda quién es, tu hermano? No, un amigo. Es igual, boludo, vos. Este es mi cumpleaños. ¿Por qué tenés esta foto, Cintia? Este es mi cumpleaños de cinco. Pará, de finir. No, ¿qué hacías ahí, Cintia? No, está ahí. Yo nunca supe esto. Mirá, abajo están... No, Cintia, ¿qué hacías ahí? ¿Qué carajos estaban disfrazados, Lucas? Este es mi cumple de cinco. Ahí abajo están mis primitos, Diego y Pablo. No te acordás, fue el mejor cumple de mi vida. ¿Y tu hermano? No estaba ahí. No, no me invitaste. No. ¿Cómo no estaba? ¿Había una bronca? Ese soy yo. Ahí están mis primos, Pablito y Diaguito. Les mando un beso. Diaguito y Diaguito. No, Cintia, no sé qué hacías ahí. Es impresionante, pero está ahí, Cintia. Nos divertimos. ¿Vos te acordás de ese cumple? Vos tenías cinco también, Cintia. Tenés la edad de Luqui. No sé si querés dar datos de tu vida o algo, pero quiero saber. Sí, tengo la misma edad que Luqui. 34. Por lo tanto, todavía soy un poquito más grande. Bueno, no lo hagas así. Un poquito más grande. ¿De qué te reís? Porque cuando me enteré a que colegio iba Lucas, tuve que hacer algo, tuve que repetir un par de años para poder encontrarme con él y él no se acuerda. No me acuerdo. No se acuerda. Bueno, Cintu. Eso a vos no te duele, Cintia, que él sentís que no se acuerda mucho de vos. Ni siquiera se acordaba que estuviste en su cumple. Pero era muy chiquito. Bueno. ¿Vos tenés miedo de que la fama a él lo enseguezca y lo vuelva una mala persona? O sea, que pierda su esencia de Friedman. Él ya es famoso. No soy famoso, chicos. Él es famoso. ¿Qué otro famoso tiene un club de fans como las Friedmanitas? Y no sé. Un montón. Se llame que tenga Friedmanitas. No. No tan fieles. Bueno. No tan fieles. Bueno, ¿cuál es el club? Hay un club de Friedmanitos acá que son los que votan a Milley. Muy bueno. Ah, te pillo, pillo. Buen humor. De lunes. ¿Podemos? ¿De qué es la columna? ¿Qué haces sin tu novas así? ¿Qué haces? Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Esta es mi primaria. Ey, la foto. No. ¿Qué haces sin licencia? No, 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 no. Tenés la cara mucho más ancha que las niñas. O sea, mirá la cara comparada con la de al lado. La de al lado se llama Luz. ¿No te acordamos? ¿Se llama qué? Luz Mila. Esto es una frikiada mal que sepas el nombre de esa piba. Y boludo, es la primaria. Son todos mis compañeros de primaria. Ahí estoy yo abajo. Ese es el nombre Luz Mila. No, ese es a la izquierda. Estoy yo sosteniendo el cartel. Dos años repetí para encontrarme con vos. ¿Sabés que acá no te reconozco? Sí, ahí. Soy el que está sosteniendo el cartel. ¿Ese? ¿El chinito? ¿El que está sonriendo o el otro? El que está sonriendo. Mentira. Ese soy yo, boludo. Yo creo que no te estás reconociendo vos mismo. La escuela Manuel Lainez. La escuela pública. Igual me echaron. ¿Por qué te echaron? Por comer vasitos de plástico. Claro. ¿Pero por qué te van a echar por comer? ¿Por qué no llamaron a tu familia? Sí, llamaron, pero no podía parar. ¿Por qué comías? No comas más. No te metas más cosas en la boca sin tú. No es rico. Rico. No. No. No es nada rico. No me importa que no te acuerdes, Luke. Yo estuve siempre. Oh, Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta columna? ¿Por qué le ponen la columna de cinta? Porque me parece maravilloso que las fans se quieran tanto. Sin, yo quiero saber algo. Cuando haces las excursiones por lo de Luqui. Ay, Cintia, pará. Me da miedo. Eso me hizo acordar yo no soy Park. Sí, siempre. ¿Eh? ¿Una más? ¿Desde cuándo estás en la vida de Luqui? Te estoy diciendo que desde siempre. Pero yo necesito el siempre del Velociraptor. No, 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 no. Maxi, pórmete de ahí atrás. Maxi, pará de moverte, porfa, porque no, porque la queda. No se pongan atrás, por favor. Se pone re mal y ya no está bueno. Bueno. Bueno, ¿tuviste viendo la vida de Lucas últimamente? Sí, estuve, pero estuvimos actualizando los términos y condiciones para formar parte del club de las Fridmanitas. Y las Fridmanitas te están buscando a vos. Así que si de verdad pensás que podés formar parte del club, contactate conmigo. Fintu, la única, única presidenta del club de las Fridmanitas. ¿Qué hago? ¿Abro la línea? ¿Abro la línea directa y llaman gente para unirse a las Fridmanitas? Primero tenés que formar, tenés que leer los 10 mandamientos de las Fridmanitas. Ah, bueno, Barry. Vale, vale, vale. Paso a hacer entrega. Ah, yo, a ver. ¿Qué es eso? ¿Hajas? Ok, voy en esta. Paso a hacer entrega. Son los 10 mandamientos de las Fridmanitas. Ya el tipo de... Ya que uses esta tipografía me pone muy mal. ¿Qué? No es una Comic Sans, pero pegan el palo. No sé si se puede llegar a ver, pero son esas tipografías simpaticonas de paquete de galletas. ¿Qué son los mandamientos de las Fridmanitas? Bueno, vamos a leer los 10 mandamientos de las Fridmanitas. A ver. Acá ya, arriba dice los 7 mandamientos de las Fridmanitas. Me habías prometido 10 hace... Bueno, son 7. Me dijiste 10 hace 3 segundos. Eran 7. Vamos con los 7. Amaras... Es el número favorito de Luqui. ¿El 7? Sí. No tengo número favorito. No es mi número favorito. Estos son los nuevos... Si no elijo el 7, elijo el 3, ¿o no? Los dos que suman 10. No, pero es que no tengo número favorito. Si van a formar parte de las Fridmanitas es muy importante que acepten a rajatabla estos mandamientos. Ok. ¿Estás listo, Medo, para formar parte? Yo no quiero formar parte. Estamos recibiendo hombres porque no tenemos. Yo no quiero ser parte del club. De hecho, no tenemos mucha gente. Yo en este momento no estoy mandando mi solicitud por ahora. No quiero ser parte del club de Fridmanitas porque soy medio amigo de él y medio que no puedo ser parte del club de fans de un amigo. Es rarísimo. ¿O no? Lee los mandamientos. Vamos. Amarás a Luki por sobre todas las cosas. Pero él no es una cosa. Por sobre todas. No tomarás el nombre de Luki en vano. No tomarás el nombre de Luki en vano. ¿Y qué tengo que decir? No, por el amor de Luki. Bueno, pará, no te pongas así, por favor. Festejarás los cumpleaños de Luki y de Paula como si fueran los tuyos. Más aún. Más que los tuyos. El viernes hice algo medio cintu, pero estoy viendo mi corazoncito de Instagram y descubro que Paula me empieza a seguir. Y me enojé mucho porque Paula tendría que haberme seguido desde marzo de este año, por lo menos, que empezamos a laburar. En realidad es enero. Sí. ¿Enero? Sí. ¿Y no me seguía? No, sí te seguía. Ah, sí. Te explicó que te dejó de seguir por el hacker. Las pelotas. Te dejó de seguir en el momento del hacker. ¿A vos qué crees, Cintu? Te dejó de seguir en el momento del hacker. Y Leo, Paula acaba de empezar a seguir. Te digo, ¿qué? ¿Y no me seguía de antes? Sí, te seguía de antes. Esa piba es mala. Yo ya te lo digo. No, no es mala. Hay algo malo ahí, ¿eh? No, Pablo es perfecta. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, vamos! Bueno, pará, Cintu, pará. La semana pasada casi le cortás algo con una tijera. ¡Basta! ¿Qué pasa? ¡Shh! Seguí leyendo, petinato. Cuatro. Honrarás a los padres de Luqui. Sí, don... Ariel y Gabriela. Santo don Ariel y santa Gabriela. Ah, como la Virgen María, porque trajo al niño Jesús, no se lleva toda la fame. Qué incómodo. Sí. Son iguales que los siete mandamientos, los originales. Yo no sé nada de mandamientos. No tuve religión en mi vida. ¿Qué más hay ahí? Cinco. No matarás, salvo que alguien le haga algo a Luqui, no. No, no matarás nunca. No maten a nadie nunca, por favor. El ejército de las frismanitas estará ahí presente. ¡Mi rey! Siempre escribís Luqui con L-U-Q-I, sin la U, entre la Q y la I, porque no se escribe así. En español no se escribe. Ni siquiera se pronunciaría Luqui. Está mal escrito. Luqui, se escribe así. ¿Me vas a decir a mí? Bueno, o sea, no provoques, por favor. No provoques. Pero para mí es un error ortográfico. Sí, pero no provoques, por favor. Quiero terminar esta columna cuanto antes. Construirás un altar de comida con las sobras de Luqui. ¿Eh? ¿Cómo las sobras de Luqui? Sí. ¡Delicioso! ¿Cómo un altar de comida? Es muy simple. Para todos los que se quieran unir, todo lo que tienen que hacer es estar en Vorterix. Después de las 13 horas y cuando sacan la basura el chapu y juntan todo lo que deja Luqui. La otra vez teníamos sushi. El sapu. ¿Y la otra vez qué? Sushi. Sí. Quedan tres piezas que no pude... No pude agregar a mi altar dos piezas de sashimi. Pero tu altar es toda comida que sobró de mi vida. ¡Qué chaveta! ¡Ay! ¡Basta! Sí. Pero es un altar todo con comida, sobras de comida podrida de... Séptimo mandamiento. Sí, de tu comida favorita. El asado. Sí, es verdad. Con zambayón. El asado y después el helado de zambayón más tarde. Sí. Pero caen en el mismo altar. Claro, caen todos en el mismo altar. Tienes razón. Ok, claro. No, qué asco. Darás falso testimonio si así Luqui lo requiriese. No, no, no hagan esto. Es un delito total. Hay dos delitos. No matarás salvo que alguien le haga algo a Luqui. Sí. Y darás falso testimonio si así Luqui lo requiriese. Te das cuenta de que no está bien. Siento que cada vez... El mecánico, el que le arregló mal el coche. Para firmar, para firmar, producción, le traen una viroma. ¿Por qué trajiste tantas copias de los siete mandamientos? Yo estoy para firmar. No, no firme. Va a ser con toda la radio. Mario ya firmó. Mario firmó. ¿Es parte de esto? ¿Es parte de la firmanita? Ay, qué vergüenza. ¿Puedo? No, no, no. Gracias. Es Brandi, no te preocupes. No firmes. No firmen esto, chicos. Firma y aclaración. Homero. No gancho, eh. Firma completa. La que pones en la de débito. Sí, ya está. Firmado el contrato. Listo. Bueno, afuera te espera el escribano. Qué lindo. Lo arreglás con el doctor Sokolovic. ¿Qué es el doctor Sokolovic? Un escribano de las firmanitas. Bueno. Cintu, gracias. ¿Alguna actividad que tengan que hacer como nuevo miembro esta semana? ¿Algo que tengo que hacer o algo? Me toca adorar. Yo ya lo adoro. Necesito hacer... Con tu cuerpo, con tus ojos, con tu boca. Bueno. Con tu nariz. Vamos terminando esto. Ya. Ya está. Gracias, Cintu. Gracias, Cintu. Gracias, Cintu. Y va a haber sobras para Cintu. No, no, no. Sin sobras. Este es Stevie Wonder. Te das cuenta por los movimientos de cabeza. Agarre. Por la voz. Y esto es Queridos Humanos.